Gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión queremos compartir contigo el mensaje enérgico que envió el presidente Luis Abinader a los legisladores, a sus funcionarios e inclusive a los policías. Quédate hasta el final de este vídeo donde te entregaré detalles exclusivos que no escucharás en ningún otro medio. Si es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones dándole clic a la campanita así podrás estar pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos a la noticia. Bueno mi gente y con un tono enérgico y con varios golpes en la mesa el presidente Luis Abinader dijo que en su gobierno no va a permitir que ningún rango esté por encima de la ley en República Dominicana. Abinader se refirió a la denuncia de agresión hecha por una agente de la policía que acusa al diputado perremeísta Sadoki Duarte quien supuestamente golpeó a la agente de policía. El mandatario cree conveniente y que lo que procede es lo que hizo la cabo de la policía que está sometiendo a la justicia al diputado. Aseguró ver esta acción bien. Dijo que en lo referente al partido no sólo está suspendido el diputado sino que se va a someter la expulsión como lo anunciara ayer José Ignacio Paliza el presidente de dicha organización política. Abinader aseguró que no hay rango que puede estar por encima de la ley en este gobierno. Aseguró que el abuso de poder no será permitido en su gobierno. Entre otras declaraciones que ofreciera el mandatario la cual te compartiremos a continuación. Escuchemos. Mira empezando por su última pregunta ya primero desde el gobierno vi ayer y creo que es lo conveniente y lo que procede es que el cabo de la policía una mujer como usted menciona se está sometiendo a la justicia al diputado y yo lo veo eso muy bien tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido ya el presidente del partido también informó que dijo que no solamente ya está suspendido sino que se va a someter para sanciones sin posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley sea quien sea empezando por el presidente de la república y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno. Y sobre el caso usted mencionó lo único que se hizo fue en momentos tan difíciles como estos poder organizar las informaciones y no que cada funcionario ni siquiera es a los periodistas. Los periodistas pueden decir lo que consideren y lo que quieran y los análisis que desean. Eso nunca se va a limitar. Lo que nosotros le estamos diciendo es que las informaciones oficiales vengan por una sola vía porque si no entonces no convertimos en una torre de Babel y no van a llegar en momentos tan difíciles. Le haríamos un flaco servicio a la población dando tres informaciones, muchas de esas incluso que no están, no tienen una unidad de criterio. Entonces el mensaje que dijo la vocera del gobierno fue refiriéndose a los comunicadores oficiales, nunca a la prensa. Bueno y luego de esta contundente y enérgica respuesta de parte del presidente Luis Abinader, aquí te entrego la caja de comentarios. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno mi gente y sin nada más que agregar por el momento te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Así podrás estar pendiente de todos los contenidos que generamos y antes de despedirnos te pedimos dale like al vídeo y compártelo. Será pues hasta la próxima.